LA MÁQUINA DESTRUCTURA BOOM BANDELA CINEMAS SELIGNA Señores y señores, estamos listos de verdad grande que nos acompañe en estos programas sociales. departments y caballeros estamos listos ya. an allezbreo son las frecuencias de la máquina. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidos sean dos hasta losing y volver a un sube. La presencia de turnero de la renuncia de indonesia, bienvenidos. Hijo de ese señor Antes de iniciar Queremos decir a la gente que nos acompaña Fuerte el aplauso para el festejado Esa noche Saúl Irma, mi saldario Mi compadre de verdad De siempre que venimos de su cumpleaños Venimos con mucho y un placer Una de las personas Que uno de los sonidos finos Que siempre se lleva la palabra Un sonido fino Una persona que ahora Pues merece todo el respeto de nosotros Y creo que de bastantes compañeros Felicidades que cumplan muchos años Mi compadre en este programa especial Vamos de rapidito, venimos a bailar Queremos saludar a la banda cádida Que nos acompaña, sí señor En esta noche especial Queremos saludar a mi banda Perranera esta noche Ay los perraneros Que nos acompañan al juego Papá Vámonos a bailar Venimos a bailar y disfrutar Esa noche Uno de los demás Que vamos a trabajar mañana Aquí nos vemos A la historia con los juniors Una de las lumbias sabrosas Un clásico Por el estilo de la máquina Para la amiga Wendy Ya nos acompañan tortas Para que baile papá Donde las lumbias Terranas Llegó la uva Lucas y la señora Melodía Presente Pero queremos ver a las mujeres Saquen la banana Las mujeres Venimos a bailar Vale papá A ver si me ayudan Con la mano arriba A ver si me ayudan Con la mano arriba Con la coca Que es Que es Que es Sáquenla a bailar Que te ganan Venimos a bailar Sáquenla a bailar A la mujer En esa noche Especial y compadre El motita Que nos acompaña Vale con mucho papá Por el que te mene Graba de perrón Sonido cansador Y se presenta Esa noche Sáquenla a bailar Con la mano arriba Esa noche Haga Esa noche Sáquenla a bailar Por el que te mene Los barroderos Leonita Ernesto Ronanito Mi compadre Vamos a leer La chica Mena La amiga Lexi Lina Mari Redi Para mil palabras Mi compadre y y y la chica la chica la estrella la baila de los cerrados la chica la chica la chica la chica ¡Suscríbete! 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 ¡Love小 Fue! ¡Suscríbete! ¡Suarga laída! ¡Vámonos bailar en el Salón de las órganas! ¡A mis compañías hermanos! ¡Ya está bailando en la Vaca Carranguera! ¡Vina Gómez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!